Y aquí estamos con la licenciada Nadia Cáceres y vamos a hablar ya de este tema que siempre nos preocupa a los padres, que le damos de merienda a los niños, queremos que sea algo saludable, que sea algo rico y que realmente coman, ¿verdad? No que le saquen al amiguito y compartan y después no coman. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Buenos días. Y sí, la pregunta de todos los padres que siempre nos proponemos enviar variado, pero muchas veces nos quedamos en el intento. Entonces, hoy venimos con algo práctico, rápido, a ver qué opciones pueden preparar en la casa. Bueno, y que sea rico, ¿verdad? Y que sea rico. Y vemos acá opciones muy variadas. Claro. Sí es importante, Sani, tener en cuenta que los chicos ya desde, vamos a decir, desde primer grado, ya podemos hablar y conversar con ellos a ver qué les gustaría llevar. Porque si no, ¿qué pasa? Lo que mencionaste recién, llevan, tiran, invitan o intercambian, ¿sí? Porque ese intercambio en los recreos es una constante. Vamos, ¿verdad? O si no, convidáme nada que a mí mi mamá me mandó algo que no me gusta. Tal cual, entonces, ir haciendo un equilibrio porque nosotros los padres tenemos la responsabilidad de decir qué y cuándo comer y los niños cuánto y el qué se comparte. Entonces, tenemos la primera opción que de repente es más complicada para los chicos, las verduras y las frutas, tenemos tomatito con queso. ¡Ay, me encanta! A algunos les gusta. Sí. O de repente la combinación, si le ponemos y prueban, pasa. No se me hubiera ocurrido, pero está genial. Sí. A los chicos que les gusta el tomate y el queso. Exactamente, va como opción. Sí. Para salvar la situación de los papis tenemos el pororo. Sí, salvatore. Sí, el pororo ponemos en tupper, ponemos en bolsita. Y ahí te aman los chicos. Y ahí ya va. Y esto podemos acompañar con alguna frutita. Sí, frutita y agua. Compensamos. Sí, compensamos. Acá tenemos frutitas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Qué lindo, esos tipos carbadientitos. Vos sabés que estos tenedorcitos se venden en muchísimas tiendas online, en redes sociales, así que las mami no son para nada costosos y hay un incentivo para que coman frutas. ¿Verdad? Es importante siempre si podemos optar por loncheras así, que tengan dos espacios. Y acá ya podemos empezar a armar, Sani, acá tenemos unos panqueques de avena. Algunos padres nos dicen, no, no me da el tiempo de preparar la masita de los panqueques. Se pueden preparar, se pueden dejar conservados dos a tres días en la heladera. Hechos ya. Hechos ya. Entonces, solamente se cocina. ¿Qué podemos agregarle a nosotros? Pero sí tiene que cocinar esa mañana. Esa mañana o a la noche igual, ¿qué le podemos agregar a nuestro panqueque? ¿Qué le podemos agregar? Un poco de dulce de leche. Sí, ahí la vamos a ir agregando. Un incentivo adicional. Claro. Y ahí nuestro vehículo puede ser para agregarle las frutas encima. Ah, bueno. Entonces, tenemos ahí la opción. Para los más grandes ya, porque también, quinto, sexto, a medida que se van poniendo grandes, se nos va complicando también a los padres la opción. Bueno, podemos conseguir estos envases que tienen con tapita. Sí. Entonces, ¿qué podemos armar acá? Podemos agregarle un poco de avena. La avena también nos da fibra, es una buena fuente también de carbohidratos. ¿Eso se compra tipo en caja de cereales o bien a granel? ¿O cómo? Esto se compra tipo en caja de cereales. Sí, hoy en el mercado ya hay muchísimas opciones, distintos precios. Tenemos este un yogur natural. Sí, ya depende del gusto cada uno. Entonces, esto podemos cargar ahí. Obviamente, esto tendría que ser consumido en el primer receso. Y si por ahí es fanático de, qué sé yo, la frutilla, entonces le pones la frutilla. Claro, y ahí ya le agrega la frutilla. Acá tenemos otro tipo de cereales, que ya son cereales, por ejemplo, con más azúcar que se venden, inclusive eso de color y demás, le podemos agregar un poco más. Y ahí ya le agregamos alguna fruta. Y esto lo que va es tapadito. Qué lindo. Sí, va tapado, ya tiene todo el cereal ahí, puede consumir, le podemos agregar fruta. El maní también es una opción, cuando a partir de niños de 8 años, 10 años, ya podemos dar maní. Si le damos maní, ¿sería tipo un puñado o cómo? Un puñado le ponemos ahí, no hay problema en la cantidad. Y después, ¿qué está, Sani? El famoso sándwich. Porque el sándwich a las mamás, cuando no sabemos qué enviar, el sándwich nos salva. Entonces, lo que podemos hacer con el sándwich es variar un poco el relleno. Huevo y tomate, sería una opción, porque muchas veces los niños el huevo duro no quieren llevar. También sí nos quedó, no sé, hicimos una sopita de pollo y nos quedó el pollo, olvidó guardar, ya. Entonces, ponemos el pollito con el queso, ¿verdad? Así le damos más proteína en esa merienda y le da más saciedad, porque muchas veces al comer una galletita o un juguito nomás, vienen con mucha hambre. Y otra opción sería tener el sándwich, pero hacer un sándwich tipo dulce. ¡Ay, qué rico! Lo mismo, podemos poner dulce de leche, las cremas de esta avellana que a tantos a los chicos les gustan. Veo que en el mercado también hay un dulce de leche que viene con chocolate y ahí le agregamos... ¿Es tipo media mañana o es almuerzo? Media mañana, para el cole, ¿sí? Para reemplazar un poco todos los días la galletita y el juguito que enviamos para dar variedad. Entonces, si armamos un sándwich ahí de frutas con dulce, cerramos y si queremos ser más creativos usamos los moldes que vienen y cortamos, pero para variar... ¿Y cómo sería con forma de estrella? Con forma de estrella. Esto en realidad es para hacer huevito, pero nos sirve también para cortar. Entonces, variar, porque muchas veces siempre nos quedamos en el sándwich, sándwich de jamón y queso y el agua, entonces variar los rellenos, dar variedad y sentarnos a hablar con nuestros chicos que quieren. Nos le vamos a meter en un término, le vamos a dar esto que más le gusta, pero tenemos que encontrar el equilibrio. Balancear. Así mismo, Sánchez. Bueno, excelente idea, entonces, de meriendas saludables, un dolor de cabeza para la mayoría de los padres. ¿Qué hacer cuando se acerca ya el inicio de clases como ahora que ya estamos ahí nomás? Así mismo. Y todos los días hay que cranear algo diferente y a veces cuesta bastante. Cuando el chico tiene algún tipo de, no sé si intolerancia, pero no le gusta directamente algo, ¿no hay que forzarle, licenciada? ¿O cómo hacemos? No, no hay que forzarle, pero sí hay que ofrecer sin presión, ¿sí? Que no se preocupen los papis si esa lonchera va y viene con las frutas, ¿sí? Pero que tampoco la fruta sea solo una opción, que vaya la fruta con algo, ¿verdad? Entonces, de a poco ofreciendo constantemente o cambiando las combinaciones, puede que en algún momento esa fruta sea aceptada por el chico, ¿verdad? En cuanto a los juguitos, por ejemplo, podemos hacer, exprimir natural, que podemos enviar naranja, limón, hay diferentes opciones. Claro, hay diferentes opciones, se puede exprimir natural para las que les da el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces la premisa es al tiempo a la mañana. O hacenla a la noche antes y la dejan en la mañana. O si no, frutas, la frutita ahí. Ah, siempre promociona más la fruta que el jugo, ¿verdad? Claro, la fruta. Es como que el jugo engorda más. Claro, no, y también más es por los conservantes y demás, pero tampoco le satanizamos, podemos variar. Bueno, si los lunes y los viernes nos cuesta a nosotros mismos la complicación, o sea, tendríamos que adaptar también a nuestro ritmo. Lunes y viernes va jugo. Sí. No sé, martes y jueves va fruta con algo y así vamos variando. Y en cuanto al agua, tenemos que enviarle también agua en el sentido que aprendan a tomar agua, porque hay toda una generación de niños que no tomaban agua, ¿verdad? Siempre era cubo, nomás nunca estaba presente, ahora parece que está más presente el agua. El agua y el termito de agua es innegociable. Hoy nuestros niños ya tienen mejores opciones que pueden tomar frío en todo el tiempo. Nosotras tomábamos a la temperatura, porque obviamente hoy tenemos muchas mejores herramientas y envases. Pero ahí la clave, Sani, es básicamente organizar. Porque si nos organizamos, podemos lograr eso. Bueno, los días que te decía, me complico, compro algo envasado y listo, pero los otros días veo cómo puedo mandar otras opciones. Vamos a tenerlo en una tabla, ¿verdad? Que preparamos así que... Yo te cuento que en casa tengo dos nenas ahí con las más grandes y se le imprimimos como un planner y ella fue poniendo lo que a ella le gustaría llevar. Entonces ahí hicimos tipo un rompecabezas, tal cual.